Ayer, tras el robo de una motocicleta en Nueva Cajamarca, las cámaras de seguridad lograron captar y monitorear los movimientos de los delincuentes. Los sospechosos fueron avistados en la carretera Pósic, lo que desencadenó en una intensa persecución. Durante la fuga, los ladrones abandonaron la motocicleta cerca del puente Rivera, pero gracias a la rápida intervención del serenazgo, ambos implicados fueron capturados. Los detenidos, dos menores de edad identificados con las iniciales JMD, V y WAO, ambos de 16 años, y han sido puestos a disposición de las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias!